Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, Abel, 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 Abel Martínez, Abel Martínez, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana está ahí, está diciéndole, está diciéndole al gobierno que en este país habrá un voto de indignación, que habrá un voto de indignación contra el PRM, que desde el 18 de este mes se verá, se verá el voto de indignación de los dominicanos, que se la van a cobrar, que se la van a cobrar, dice Abel, al gobierno de Luis Abinadero, que habrá un voto de indignación, aseguró que las elecciones municipales del 18 de febrero, en esas elecciones, dice Abel, el pueblo expresará en las urnas un voto de indignación contra el gobierno del PRM. Así lo dijo Abel al hablar allá en Moca, en una visita que le hizo al candidato alcalde del PLD en esa demarcación. La verdad es, señores, que cuando uno ve todo lo que está pasando en la República Dominicana y ve las expresiones de estos candidatos, se da cuenta que realmente hay una realidad. Y yo digo que la realidad es tan dura que hay alguien que no se está dando cuenta de la realidad, que es el gobierno. Y en ocasiones, en ocasiones, la oposición tiene razón. Desde el gobierno, la gente se cree que las cosas siguen igual, que las cosas siguen igual, que siguen igual que antes y no se dan cuenta, y no se dan cuenta que hay una dura realidad, que hay una dura realidad, que cuál es esa realidad. La realidad es, señores, que hay gente que se ha quedado, que se ha quedado esperando, esperando la promesa, la promesa que le han hecho, la promesa que le hicieron en las elecciones pasadas y que no han llegado todavía. Entonces, esa gente que está esperando, que está esperando, está esperando, que está esperando que el gobierno cumpla la promesa. Es la que está diciendo al gobierno, prepárate que hay una indignación colectiva y esa indignación colectiva va a llegar, y esa indignación colectiva se va a expresar en las urnas. Sí, hay gente que está esperando, que está esperando que llegue el día de las elecciones para cobrar. Eso le ha pasado, señores. No solamente le ha pasado a este gobierno. Esto le ha pasado a muchos, a muchos gobiernos en este país. Muchos gobiernos han tenido dificultad, han tenido dificultad y la gente, la gente se le ha ido en contra. Se le ha ido en contra. ¿Por qué? Porque cuando estaban en la oposición prometieron algo y cuando llegaron al gobierno no cumplieron. Y hay una realidad también. Hay un desgaste, hay un desgaste del partido que está en el gobierno. Siempre tiene una dificultad el partido que está en el gobierno. ¿Cuál es, si podría decirse, que hay una ventaja, la ventaja que tiene el candidato de gobierno? La ventaja que tiene el candidato de gobierno es, ¿cuál es esa ventaja? La ventaja que tiene el candidato de gobierno es que la oposición tiene dos candidatos y a la oposición tener dos candidatos. Entonces, la oposición está dividida y con la oposición dividida, pues está con una ventaja el candidato del gobierno. Pero, ojo con esto, no quiere decir que la ventaja sea tan grande y más con la oposición haciendo acuerdos como ha estado la oposición. Vamos a ver qué es lo que dice Abel Martínez. Aquí va a pasar un fenómeno. La gente, la que usted ve en la calle, en la casa, donde quiera, hay un voto de indignación que no se refleja en las encuestas. Porque hay mucha gente alta, alta del sistema, alta del gobierno, alta de que lo engañaron en el 2020 y no se refleja en las encuestas, pero sí se refleja en las encuestas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer ese trabajo de llevar a la gente a votar. Si la gente vota, el que pierde en las encuestas, no que ganaremos, pero yo me voy más lejos de lo que dices. Aquí los votos de la República Dominicana están ligados. Aquí muchos de ustedes conocen gente votada. Llámalo allá, y el voto es por finaliza, la candidata de la alianza. Usted conoce gente en Puerto Plata, llámalo. Necesitamos activar a todo el mundo donde quiera que estén. Donde quiera que estén, vienen del exterior unos 800 compañeros. Nos vamos a traer calladitos, nos vamos a traer a que busquen los votos de su familia. Cada voto cuenta. La manera de ganar es que la gente vaya a bajar. Si la gente busca, los porcentajes del PDD, de los candidatos de la alianza, se van a disparar. Porque si hay atención a quien favorece al gobierno, el gobierno que está tirando los recursos, los míos, el tuyo, los recursos del pueblo. Pero nosotros tenemos que activar ese voto de los ciudadanos donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Bueno, señores, ahí está lo que dice Abel Martínez, que ellos tienen que activar ese voto donde quiera que se encuentre. Bueno, esperemos, esperemos a ver qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con esto del voto que dice, que dice Abel que hay que activar. Y a ver si hay alguna sorpresa en las elecciones, en las elecciones que vienen sonando, que vienen sonando por ahí. Las elecciones que están sonando y que se espera sean muy concurridas. El PDD apuesta a eso, a que sean elecciones concurridas, a que el pueblo acuda, a que el pueblo acuda a votar. Esperemos, esperemos a ver qué va a suceder en esas elecciones que serán. El 18, el 18 de febrero, hay elecciones, hay gente que cree que las elecciones están muy lejos. No, son ahorita, el 18, el 18 de febrero. Ay, ay. Y Danilo Medina está diciendo que el candidato, el candidato de la alianza, de la alianza rescate RD, lo será. A ver, Martínez, eso dijo Danilo Medina al hablar en un acto allá, en acto mayor. Que el candidato que va a tener, que el candidato que va a tener la alianza RD, el candidato que va a tener la alianza RD, el recate RD, en una segunda vuelta, será Abel Martínez. Eso dice Danilo Medina Sánchez a participar en un acto allá, en acto mayor. El dos veces presidente de la República, Danilo Medina, aseguró que Abel Martínez será el candidato presidencial de la Alianza Rescate RD, la cual se dará victoriosa en las próximas elecciones de febrero y mayo de este año. El también presidente del PLD se tuvo que no hay duda de que la Alianza Rescate RD sacará más votos que el PRM con todo y sus recursos. Vamos a ganar las próximas elecciones. La Alianza Rescate RD va a ganar la presidencia de la República y Abel va a ser el candidato a la presidencia por la Alianza Rescate RD, afirmó el presidente del PLD. El ID. Ustedes escuchan a las personas del gobierno diciendo que van a sacar 65 y 70% y yo les digo que esperen el 18% para que comparen, que esperen el 18% para ver cuánto sacan ellos y cuánto saca la Alianza y qué saca particularmente el Partido de la Liberación Dominicana, expresó Danilo Medina Sánchez. El dos veces el presidente de la República señaló que solo en los últimos cuatro años de su gestión fueron entregados 76.000 títulos de propiedad a campesinos. Bueno, ahí está señores lo que dice Danilo Medina Sánchez de que el PLD va a ganar, dice Danilo Medina Sánchez, que el PLD va a ganar las próximas elecciones y que Abinader y el PRM se llevarán tremenda sorpresa. Gracias. Muchas gracias señores por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una entrega más de este espacio en noticias. Gracias. En breve no se pierda el programa En la Biblia. Gracias. Gracias.